Muy buenos días, ¿cómo se sienten? ¿Bien? ¿Activos? ¡Bien! ¡Contento! Mejor que Lola ante la 3, no sé qué estaba haciendo ella, pero estoy bien. Cada vez que tú vienes aquí sonríes. Y en tu casa tú trabajas también. Yo te voy a decir algo, algo de vida, o sea, yo vivo sonriendo. ¿Después de los 4? ¡No! ¡No! Antes tuvías con una carota aquí, tú eras un animal con ropa antes. No, ¿quién dijo? Eso es mentira. El gordisabio siempre he sido... Y se enfajan a la trompada, el gordisabio. Ustedes se enfajan y el gordisabio. Y ese 3, no fue así. Pero que yo no sé quién ganó de los 2. No, los 2 pidieron. ¡Botier, Botier! ¡Vamos arriba, Botier! Asuntos migratorios. Botier, todavía la gente sigue teniendo mala entrevista. Algo mío mío, sí, le preguntan un lío de bobada. Y la gente como que, no sé si... ¡Cara qué gacho! Se turba 98 en el consulado, en serio. Mira qué es lo que pasa. Nosotros, claro, yo te puedo decir una cosa. Yo me siento extremadamente bien con muchas cosas que hemos logrado en este programa. Porque en este programa nosotros hemos logrado que la gente ya no diga la previsa, sino que diga los 6 pasos. ¡Bien! Tú ves todos los asesores ahora, en los últimos 6 meses, 8 meses, que no hay que llevar nada al consulado. Nosotros tenemos 10 años diciendo que no hay que llevar nada. Sí, eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que es la FIDAV? ¿Tú te has explicado todo eso aquí? Eso tiene que ver con residencia. Pero lo que yo te quiero decir es que para visa B1 o B2 no hay que llevar nada. Esa es la de turista. Ok. Ahora, siempre, siempre es bueno, porque hay un momento determinado que una visa tiene que estar acompañada o del pasaporte de la esposa o del pasaporte del hijo, por si acaso tú tienes la intención de mostrárselo. Pero documentos, cartas de banco, ese tipo de cosas, eso lo hemos dejado aquí. Entonces, todo es entrevista, totalmente entrevista. Hemos hecho ejemplo de que es una buena entrevista. Total. Pero, Bontier, en la semana pasada yo me reí con un chamaco que le dijo, es que no, no, es que tengo que entregarle un dinero a fulano porque me lo prestó para consulado y yo no tengo la cuenta. Ay, ay, ay. ¡Ah, impresionado! No hay que tener dinero en la cuenta. No hay que tener dinero en la cuenta. A menos, porque es posible. A menos de que el proceso sea para Europa o para Canadá. O sea, no es mejor decir que por la asociación si va o que nada más te calculas lo que tú tienes. ¡Esperde! ¡Son trucos de migración! Sí, te voy a explicar. Estamos en el 2010, 2011, 2012. Lo ideal era llevar una institución que no te diera el promedio semestral. Los bancos te dan el promedio semestral. Las asociaciones no te dan el promedio semestral. Solamente te dan lo que tienes ahora. La cantidad actual. Ahora, los bancos comerciales te dicen actualización. Es decir, ¿cuánto tú tienes ahora? El último depósito. El último depósito fue antes de ayer, ¿verdad? Promedio de los últimos seis meses. Entonces, tú tienes 500 mil pesos ahí. Y otro error era, porque esos son errores. Por eso fue que no piden nada. Otro error era que la gente ponía 200 mil. 500 mil. Cerrado. Sí. Pon a cuatrocientos... Pon doscientos treinta y siete mil ochocientos. Ahora, lo que yo te quiero decir es que cuando tú tienes, cuando tú vas al promedio, te dice, promedio, diecisiete pesos. Y de una vez uno sabe que esa cuenta regularmente, lo que siempre ha tenido, son diecisiete pesos. Diecisiete. Yo llevé la carta de mi prestamista, cuando fui a buscar visa, cuánto yo le había cogido prestado en cuatro años. Edwin Rodríguez, que está de cumpleaños hoy. Ok. Él me hizo mi carta de ocho millones de pesos. Y me di en mi visa. Otra cosa, la gente cree que va al consulado. ¿Ocho millones? La gente entiende que el que va al consulado no puede tener deudas. Y yo digo, lo que no puede tener es deuda cuquicaba. ¿Cien mil pesos? No, hay deudas más con quicaca que esa, ejemplo. Yo no entiendo que una gente vaya a buscar visa y cogió una lavadora de diecisiete mil pesos a veinticuatro meses. El diablo es. Pagando novecientos. Sí, porque está en el ciclo. Ahora, tú lo tienes ahí. El tipo cogió una lavadora de diecisiete mil pesos a veinticuatro meses. Y la gente me pregunta, ¿y si yo debo? Bueno, mientras más debe, mejor. ¿Cómo va a ser? Claro, pues si yo debiera quinientos millones de pesos, ¿tuviera mejor que ahora? Tú eres un tipo sólido. No, no tienes eso de eso. El que debe quinientos millones de pesos está bien. Para fines de vida, ¿por qué? No, para fines de vida. ¿Pero por qué? Porque el que debe quinientos millones de pesos ahora mismo tiene todos sus problemas resueltos. ¿Y a quién se lo prestan? O sea, yo tuve un problema con un tío mío. Yo le dije, me prestaron dinero para yo tenerlo ahí en la cuenta cuando yo fuera con su lado. Y cuando él lo entró, el banco me robó como treinta mil pesos. Yo no lo encontré más nunca. Ande. Bueno, bueno, licenciado Gutiérrez. Pisa más. Pregunta, pregunta para Gutiérrez. Buenos días. El que la aplica clara. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, cero falacia. Cuéntemelo usted. Licenciado. Dígamelo. Esposo visado. Quiere visa para la esposa, hijo menor de edad. ¿Se deposita el menor primero o los dos, la esposa y el hijo? Escucho por la radio. Bueno, está bien. Vamos a ver. Hay que analizar la capacidad de entrevista de la esposa. Lo primero es que el hijo está visado. O sea, tiene una visa automática porque el hijo me dijo que tenía un hijo de menos de 13 años. Entonces, el hijo tiene la visa automática. Ahora, si la esposa responde bien, una gente que fluye con una entrevista, entonces depositamos el pasaporte del niño. Y ella lleva el pasaporte del esposo y el pasaporte del niño. Y le dice, buenos días, señor cónsul. Estamos por aquí porque queremos viajar en familia. Mi esposo y mi hijo están visados. Punto. Entonces, el cónsul, permítame los pasaportes, déjame ver. Eso es lo único que te pueden pedir. Ahora, si la esposa es media, tú sabes, de esta gente que hay que sacar la palabra. Con cuchara. Entonces, yo digo, vamos a llevar el niño y a la esposa junto para que usted pueda entrar. ¿Ok? Entonces, él entra a la entrevista y él hace lo que yo le dije que tenía que hacer la esposa. Buenos días, señor cónsul. Mire, tengo visa. Mi niño viene a buscar la visa también a mi esposa porque quiero viajar en familia con ellos. Entonces, después yo le genero la entrevista a la esposa. ¿Correcto? Exacto. No sé por ahí es que va. Dice, mire, esto lo puedo responder yo a este oyente. Vamos, vamos. Déjame ponerte en prueba. Pero necesito que lo diga usted porque usted la va a certificar. Está bien, no, pero tú le respondes. Yo soy una rata de la sociedad. Oiga, dice, buenos días, chivato. Oye. Ok. Hácelo una pregunta, licenciado, de mi parte. Yo soy Uber. Ok. Mis ingresos están entre los 80 y 90 mensuales. Ok. Me imagino que es sucio. Ok. Estoy atrasado en un préstamo en el banco y estoy en el cicla. ¿Qué probabilidad tengo que me den visa? Y yo le pregunto, ¿de cuánto es el préstamo? Dice, de 30 mil pesos. La vuelta en México. Y faltan como 3 o 14 mil para saldar. Ok. Háblele. Bueno, el perfil de él no me gusta tanto. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Específicamente los Uber. Específicamente los Uber. Nosotros hemos detectado que no dan tanta visa en el consulado. ¿Lo queman a todo? No a todo. Porque va a depender del perfil. O sea, va a depender. Pero específicamente los Uber va a depender. No le dan mucha visa al consulado. Vamos a poner un ejemplo. Sí. Cuando regularmente que hace Uber tiene otra actividad económica. Entonces. Presta ahí mismo a los mismos Uber. No, no. Otra actividad. Otra actividad. El tipo trabaja en las radios por la mañana y sale a las 10 de la mañana y se la busca. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Ese caldito. ¿Cómo yo así? Está bien. Entonces, ¿de qué se trata? Para que tú entiendas, ¿de qué se trata? Si tú eres exitoso en una hora, tú no necesitas compensar con otra. No. No rellenar espacio. Imagínate que yo, cuando salga de la oficina a las 5 de la tarde, me ponga a hacer Uber. ¿Usted no se va a humillar? No. No es que no me voy a humillar. Es que no me está yendo bien. Y si tengo que hacerlo, yo lo hago. ¿Cuál es el problema? Duro. El puto es suyo. Sí, yo lo hago. Él cree que es mentira. ¡Buenos días! ¡Hola! Muy buenos días. Vizamán está en la casa. ¡Cómpralo, vuelo! ¡Ah! Para que tú entiendas, déjame terminar esto, para que tú entiendas. Ok, vamos con la pregunta. La pregunta es más bien por un caso de un amigo mío. Ok. Él ya fue a buscar visa y no la consiguió. Ok. Pero él ya viajó a Sudamérica. Ok. Dígase a Argentina, Panamá. ¿Puérate? Y otros países, Brasil y Brasil. Ok, ok. Por la compañía que él trabaja, porque él trabaja arreglando autobuses. Ok. Él es ingeniero civil. Ok. Entonces, ya él tiene su compañía. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Él tuvo una pésima entrevista. Dime si eres tú para yo tratar el caso mejor. Entonces, ¿quiere que tenga la oportunidad de rebajar? Yo te digo, es tu amigo, es tu amigo, ¿verdad? Sí, es mi compadre. Exacto. Si eres tú, yo te puedo hacer algunas preguntas específicas y te puedo ayudar mejor. Mira qué pasa. Él ha viajado a varios países. Entonces, de acuerdo a lo que tú me has dicho, fue la peor de todas las entrevistas. Es profesional. Hay que hacerle saber al consul que tú eres profesional. Yo le recomiendo que vaya a su oficina. Y la gente te dice, ¿pero cómo lo hago? Bueno, con cualquier cosa. Ha viajado a otros países. Y cuando viene a él le preguntan, ¿motivo del viaje a los Estados Unidos? Y la gente cree que va a un interrogatorio y es a una entrevista. Bueno, señor consul, he tenido la oportunidad de viajar a varios países, Centroamérica, y me gustaría conocer los Estados Unidos. Ya yo le dije ahí. Resúmele. Ya yo le dije, suavecito, no es hablando de más. Recuerden que en los años 80 y los años 90 no daban tanta visa como ahora, porque la gente iba a decir, sí, no, sí, no. Mecánicos. O sea, que va a tener una conversación. O sea, que yo puedo decir. Los vice-cónsules cuando venían, pues la gente la merece en sí o no. O sea, que yo puedo decir, yo he tenido la oportunidad de ir a otro país. Claro que sí. A turizar. He ido a Colombia, fui a Haití en el 2008. ¿Puedo decir eso? Bueno, tengo un tío. No tanto así, pero suavecito. ¿Cuál es el motivo del viaje a los Estados Unidos? Bueno, he visitado varios países en Centroamérica. Me gusta ir ahí a los Estados Unidos. ¿Cómo fue Soto? Cuéntame Soto. Tengo un tío mío que fue al consul con el hijo. Ok. Y le dijo, señor consul, antes de usted arrancar, la mujer mía le dijo al hijo mío, y me dijo a mí, le voy a entrocher el futuro y el sueño de los muchachos de que nunca vaya a Disney. Y se dejó de mí, para que no me dicen. Señor, no estoy casado. Y ella le dijo a él, tú nunca vas a viajar a Nueva York, a Orlando, Florida. Le dijo a ella, yo vine aquí a buscar una visa. Pam, 10 años. ¡Eh! Miren, le voy a explicar una cosa. Y yo se la voy a explicar de corazón. El tipo preparó el consul. Mira qué es lo que pasa. La caballada que dice Soto aquí, muchas veces tienen lógica, y esa es una de ellas. Oh. Sí, porque salta con un viaje de cosas. Pero mira qué pasa. Tú lo estás preparando. Tú lo estás preparando. Yo trabajé con una señora que trabaja en una institución financiera de aquí, que había ido nueve veces al consulado. ¡El diablo! ¡Nueve veces! Atención, Pepe. 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 Aquí la conocen. Ustedes la conocen. Atención, Pepe. ¿Cómo es que se llama? Apellido Guava. ¿Ustedes la conocen? Mamá Guava. Sí, sí. ¿Qué pasa? Eri Guava. Oye esto, oye esto. Entonces, ¿qué yo hice? Y yo digo, conche, pero ven acá. Son nueve. Señor, ¿usted se va a quedar? No, hay cómo. La entrevista y digo yo, ok. Usted se me va a ir por esta línea. Buenos días, buenos días. ¿Ves número nueve? Buenos días. Señor consul, mire, yo vine de nuevo ya, pero yo no sé si es porque yo soy conserje donde yo trabajo, pero yo quiero hacer la historia que hacen los gerentes. Yo me fui por ahí, la señora Díez Uriza. ¿Es verdad? Hasta me dolió. Oye, hasta yo la visión. ¿Qué lo avisé aquí? Predispuso la parte humana. Claro, yo no sé si es porque yo soy conserje, pero yo también quiero venir a hacer las historias que ellos hacen, los cajeros, los sugerentes. O sea, ¿vizaje? ¿Y cuál es el problema? Es verdad. Para ver cómo son los mapos. Bueno. Los mapos de allá. Eso va a decir, ¿los macos o los mapos? Los mapos. Una pregunta. Un momento aquí, Ari. Botier. Llegale. Cuando una persona tiene un poquito de obsesión con viajar a los Estados Unidos. Se lo llevo el diablo. Espérate, para allá voy. Y lo queman varias veces como muy pronto, con ni siquiera tres meses de receso. ¿Eso puede ser perjudicial para esa persona que no le dé por lo menos chance de que se le olvide a ello que fue? Dramáticamente perjudicial. ¿Por qué? Porque muestran ansia migratoria. Mira qué pasa. Ansia migratoria. Tienes una persona. Escuche. Va en enero. Ajá. Va en abril. Va en noviembre. Dale tiempo. O sea, regularmente. Vamos a ver qué hace. No tengo la estadística aquí porque yo la llevo en la oficina. Pero creo que en enero de este año, en febrero, parte de febrero, habían dos cónsules ahí que le estaban preguntando a la gente, y si yo le digo que no, ¿qué usted hace? Y la gente respondía, como si fuera un estudiante de primaria, me preparo mejor y vuelvo de nuevo. Eso es una estupidez. ¡Ay, qué vaca! Claro que sí. ¿Y qué tiene que decir? Bueno, señor cónsul, vuelvo a Colombia y se lo gato allá. Exacto. Se lo gato allá. No así, pero... ¡Esta poña! Pero, no así, pero esa es la misma respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, señor cónsul, yo tengo mi semana de vacaciones planificada y quiero viajar. Ustedes son mi primera opción, pero me iré a Colombia que no necesito visa. Entonces, ese tipo demuestra un deseo de hacer turismo. Exacto, conocer otra parte. No una obsesión con Estados Unidos. O sea, de eso es que se trata, señores. O sea, que estamos a volver al mes de que te queman. Depende. ¿Qué tiempo puede volver? Depende, porque hay una pareja de doctores, creo que 2019, de Bonao, que yo lo preparé, yo lo preparé, y estamos bien, ok, bien. Se le habló todo, pero ese día ellos estaban distraídos. Entraron al cónsul, también se sentían muy confiados, porque son dos especialistas de la medicina. Le hicieron dos preguntas. Dos profesionales. Dos preguntas le hicieron, dos. Solo dos. Buenos días, buenos días. Señor estudia, dice el señor, no. Ay, concha. Señor estudia, dice la doctora, no. Lo siento, ustedes no califican. Fue un martes, para ese entonces se podían programar la cita de una vez. De esa misma semana, el viernes fueron. Oh. Y la doctora tenía algunas cosas y decía, pero ¿y cómo yo lo voy a hacer? Porque yo fui, digo yo, tranquilo, que eso es lo primero que te lo voy a decir. Lo único que yo no quiero es que le toque el mismo cónsul. Y oigan esta historia. Ella va, y yo, la entrenación era, de inmediatamente digo, buenos días, buenos días, señor cónsul. Miren, nosotros estábamos por aquí el martes de esta semana, quisimos volver porque me hicieron dos preguntas y las preguntas fueron sencillas. Que si estudiamos, los dos respondimos que no, pero, o sea, yo soy médico pediatra y mi esposa es neuróloga. O sea, el tipo se ríe. Profesionalista. Óyeme, el tipo se ríe y él está en la casilla 11 y el que lo comentó en la 12 se voltea, el tipo viene y le dice, ¿debieron decirme eso? Y ya, él ya la ha. ¡Ey! 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 Pero es que, ahora, hay personas que te dicen, ¿cuándo volver? Buenos días, viene el metro, buenos días, buenos días. ¿Tiene hijo? No. Vuelva cuando tenga hijo. ¿Para qué vuelve si no tiene hijo? Para joder, para joder. Y le dice el coso. Que termine los estudios. ¿Para qué vuelve si no ha terminado? Y le dice el coso. Vuelva cuando... En muchas ocasiones lo dice. Voy con este nacimiento a los tres meses. ¡Preñeo! ¡Preñeo! ¡La última, la última! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡El mejor está aquí! ¡Visa! ¡Buenos días, mi hermano! Sí, sí. Buen día, buen día, buen día. Con los pedazos de este lado. Dale, dale. Mira, a mí lo que me interesa es una visa de paseo con mi esposa. Yo soy pensionado de la policía. Tengo trabajo activo en una cooperativa por seis años. No, tranquilo. Yo voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Qué tiempo duraste en la policía? En la policía. Yo duré catorce años, quince años, seis meses más un día. Y yo me busqué la pensión y salí pensionado por la policía. ¡Bien! La pregunta es... ¿Y con qué rango terminaste en la policía? ¡Cadento Mayor! ¡Bien! Tú no eres agente, mi hermano. Tú oficial. Tú no eres agente, mi hermano. Bien, pregúntale... Porque yo hablo con hecho. Pregúntale a Gutiérrez, un sargento de ahí que anda patrullando en la carretera de Don Pedro, si tiene visa o no tiene visa. O sea, sargento, o sea, lo que tú tienes que hablar bien, yo entiendo que a él le pueden dar su visa. ¿Ok? Bien, mi hermano. Eso es todo ahí, ¿eh? Ah, no, espérate. Para que sepa. Este cemento ha quedado de ver hoy. ¿Qué? Quedado de ver. ¿Cómo así? Licenciado, estamos complacientes con todo el mundo. Dígale la verdad. Él nos está avisando a todos. Un seis ramos suyo. Vaya ese día. Usted no es nadie a la policía. Él nos está avisando. Usted no es nadie a la policía. Venga acá. Esa es la cosa de gesto mayor. Espérate, espérate, espérate. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Hay, hay, hay... Yo... En el... En la oficina, en la oficina nosotros hemos avisado, qué sé yo, ¿cuánto? Hemos gestionado visa. Sí. ¿De más de 20, sargento? Velo ahí, chivato. Sargento mayor. ¿Cuál es el problema? Es en gran visa. Es en gran visa. Ya no hay más llamada de público, pero esta, por favor. F2A. Es una petición que... ¿Qué es lo que quiere saber? Julio 2021. Seis pasos aprobados en marzo de 2023. Ok. Tengo un patrocinador aprobado. Ok. Pero se jubiló en el 2022 y no declaró tasa en el 2023. Ok. ¿Debo cambiarlo o qué documentos se necesitan para... Por el momento no. Por el momento no. Ella va a esperar que le llegue la cita, la cita consular. Cuando le llegue la cita consular, cuando ella... Ella entra a los seis pasos. Arriba van a pedir la actualización de la FIDEBI. Entonces ahí va a cambiar su patrocinador. Porque ya la persona que va a ser patrocinador debe mostrar unos taxas de 2023. Ok. Entonces hay que esperar. No tiene que hacer nada por el momento. Esperar que llegue la cita. Eso no le va a detener la cita. La cita va a llegar y punto. Ok. ¿Cómo te me ayuda, Botiela, Juan el Carpintero? Juan el Carpintero fue a buscar visa por primera vez, ¿verdad? Ok. Le di en su visa 10 años. Ok. Entonces él cogió, con su martillo y su serrucho... No, visa quitada. Visa quitada. No, pero espérese. Él no fue a trabajar, fue a hacerle una ayuda cuando le dije... Visa quitada. Qué bello. Y lo devolví a empanar. Visa quitada. Mira qué pasa, comadre. No, no. Atención a esto. Atención a esto, señores. Sección 235. Esa es la sección. Él no puede ayudar. Con tu visa tú no puedes ayudar. Busca de la visa de él que le pusieron un sello que dice sección 235. Sí. ¿Por qué le quitaron la visa? Bueno, porque es que yo te voy a decir algo. Vamos a decir que uno de ustedes vaya a los Estados Unidos con la visa B1-B2. Yo, ¿pro? B1-B2. O sea, tú vas con la visa B1-B2 y tú llevas el micrófono y llevas cosas. Entonces lo más probable es que te devuelvan. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las personas que tienen un oficio traten de no llevar en su maleta. Si usted fue como electricista, no lleve herramienta de electricidad. ¿Un tete? ¿Un tete? No lleve un tete. No lleve. No importa que usted le vaya a hacer un trabajo a su mamá o a su hermana. Lo pueden devolver. Porque entienden que usted va a trabajar a los Estados Unidos. Es degradado así. ¿Ok? ¿Un payaso no puede llevar una peluca? No, para nada. ¿Qué la contra ya? ¿Qué la contra ya? Depende. Señores, hay que hablarle claro a este pueblo. Depende si es con una visa B1-B2. Ahora, si usted va con su visa de trabajo, usted puede llevar todo lo que usted quiera. Licenciado, no hay tiempo para más. Usted se ha pasado. Denle los números de teléfono, su dirección, sus redes sociales y cuánto va a depositar hoy en el día de la hamburguesa. Óyeme, Gordi. Aquí hay un irrespeto en este programa. Se está pasando contento. Yo creo que sí. Yo estoy dispuesto a morirme hoy. Atención, señores. Atención, señores. 8-0-9-3-8-2-49-32. Esa es nuestra línea telefónica. 8-0-9-3-8-2-49-32. Llame ahora mismo, programe su cita y vamos a hablarle ya. Le voy a decir algo. El que le está diciendo lo que le va a decir ahora, le ha dicho en su momento, no busquen visa que no están dando. Ahora yo le digo, búsquenla, que le están dando visa a mucha gente. ¡Bien! 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 Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. ¡Bien!